Yo Que he sido lo que soñabas Siempre anduve de falda en falda Sin pensar que tú te alejabas Y quisiste vestirte de seda Y buscarte un amor formal Que llegara a la casa a la hora correcta Sin tener en el cuello marcas de otro lugar Que te dieras un hombre por tu amor que era mío Sé que estás confundida y ahora quieres volver Ahora tú Te has convencido, sigo siendo el hombre Y yo te espero sin ningún reproche Porque también sé que he tenido culpa Y estoy dispuesto a cambiar mi conducta Quieres volver porque te sientes sola Y yo también estoy muriendo a solas Y quisiste vestirte de seda Y buscarte un amor formal Que llegara a la casa a la hora correcta Sin tener en el cuello marcas de otro lugar Que te dieras un hombre por tu amor que era mío Sé que estás confundida y ahora quieres volver Ahora tú Te has convencido, sigo siendo el hombre Y yo te espero sin ningún reproche Porque también sé que he tenido culpa Estoy dispuesto a cambiar mi conducta Quieres volver porque te sientes sola Y yo también estoy muriendo a solas Ahora tú Te has convencido, sigo siendo el hombre Y yo te espero sin ningún reproche Y yo te espero sin ningún reproche Porque también sé que he tenido culpa Si es solo a mí Ahora tú Te has convencido, sigo siendo el hombre Y aunque he sido lo que soñabas Cuando vuelvas, cuando vuelvas no te asombres Ahora tú Te has convencido, sigo siendo el hombre El que te quiere con locura Aunque estés, no sé por dónde Ahora tú Te has convencido, sigo siendo el hombre Es que mi amor en ti Lo llevas tan adentro Que solo en tus labios estará mi hombre Ahora tú Te has convencido, sigo siendo el hombre Te has convencido, sigo siendo el hombre El que te brinda un amor con dulzura El que por ti responde que sí, que sí Ahora tú Te has convencido, sigo siendo el hombre El que te ama El que hace que te sientas mal Ahora tú Te has convencido, sigo siendo el hombre No, porque es que te sientes orgullosa De que yo sea mujer Tu hombre, tu hombre Te has convencido, sigo siendo el hombre Y yo te espero sin ningún reproche No tiene caso pelear Es preferible Oh, hermano Oh, hermano No tiene caso pelear No tiene caso pelear No tiene mal No tiene caso pelear No tiene colab Йor